Saludos, ¿qué tal? Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos otro jueves más a Visión 6 Televisión, a Calle Ancha. Según un reciente estudio de Ellos de Moscopia, casi el 60% de la población albacetense no conoce a su actual alcalde. Hoy vamos a cruzar estos datos, vamos a analizar también ese casi año de gobierno de Manuel Serrano, se cumple un año en julio. Y también, aprovechando esta mesa de debate esta noche, también abordaremos los últimos datos de la encuesta del CIS. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es presentarles quiénes tenemos con nosotros esta noche. Tenemos a Víctor Raúl López, es politólogo y profesor de la Universidad Regional. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Domingo Martínez, periodista. Hola, muy buenas noches. Por este lado de la mesa retomamos a Hernando Martínez, como militante de base de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches, soy más cosas, pero bueno. Muchas cosas, hombre, ya lo sabemos, claro que sí. Bueno, muchas cosas más. Francisco de Loyo, director de la revista CIS Flores. Buenas noches y bienvenido. Bueno, pues hay ahí el resultado de dos sondeos demoscópicos. Bueno, pues uno estrictamente municipal, ellos demoscopia y otro, bueno, pues nacional, que es el CIS. Y bueno, pero que al final se municipaliza, por decirlo de alguna manera. Una primera intervención abierta, Víctor Raúl. Bueno, pues ¿cómo está la circunstancia? Bueno, buenas noches, Patricia. Pues muy interesante, como se puede ver en las cifras, ¿no? Muy igualada. Es una situación que ha pasado factura desde un punto de vista nacional totalmente. La factura catalana se ha dejado sentir completamente en el resto de fuerzas políticas. O sea, desde el punto de vista político, ha pasado factura el tratamiento del problema catalán, la respuesta de los ciudadanos a cada una de las cuatro grandes fuerzas. Y así se ve, claramente el premio se lo lleva en este caso Ciudadanos. Eso unido a todos los casos de corrupción que tiene ahora mismo en marcha otra vez el PP, pues hacen que se vaya trasvasando esas fuerzas. Con lo cual, ahora mismo realmente los cuatro son bastante igualitarios. Para mí, lo que más queda claro es la situación en ventaja de Ciudadanos, hablando de los pequeños hasta ahora, y la situación en desventaja de Podemos. Y luego, pasando al tema municipal, claro, esto es a nivel nacional, cambia todo mucho, pero ¿por qué cambia la situación de la perspectiva política nacional versus la local? Pues porque hay un cambio radical en el conocimiento del representante. Muchas veces se vota a la persona, como se sabe, y no se vota a la opción política. Y bueno, pues eso Manuel creo que debe atajarlo si quiere conseguir mejores resultados, porque se le está uniendo el problema que tiene a nivel nacional el partido. Y además, el tratamiento poco cercano, desde mi punto de vista, se ha visto en las preguntas que se hacían, y que era bastante superior desde mi perspectiva política al que tenía Javier Cuenca. Bueno, has tocado muchos palos ahora. Sí, porque no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Domingo. Vale. Vamos a ver, el tema de corrupción, el tema del tratamiento de la encuesta del CID, la que ha salido ahora, el barómetro. Yo creo que sí que hay un problema de base, que es la corrupción, porque si no, no tendríamos el mapa que hay ahora mismo político en el Parlamento. Es decir, que haya cuatro fuerzas políticas y que se hayan dividido la izquierda y la derecha, cada una de ellas, en dos, no veces, sino en gran parte, a la corruptela que llevan asociadas tanto al PP como al PSOE a lo largo de su historia. Esa es la primera. Eso ya es una tendencia. Yo no te he dicho que no sea así. Yo he dicho que no creo que influya decisivamente. Y de hecho, ahí voy, creo que está influyendo cada vez más, porque a la contra de lo que podría parecer, esto no es pan para hoy. O sea, que vuelve a insistir en que los dos pequeños no son tan pequeños, sino que si tú comparas, se están igualando. O sea, que no vuelve otra vez al bipartidismo. Parece que el pluripartidismo de momento ha llegado para quedarse. Esa es la primera. Después, creo que hay un problema entre nuestros políticos de liderazgo. Porque el barómetro también está muy bien ver cómo se vota a cada uno de ellos. Y hay un problema clave para el PP, para mí, que lo está haciendo mal, que es que Rajoy se empeña en seguir. Y eso yo creo que debería haber, hace tiempo, reestructurado el partido y haber hecho a su heredero, a su delfín, como se ha hecho siempre en los partidos, después de ocho años ya está bien. Y que empezara a heredar a alguien esa responsabilidad y que acabara llevando al partido gente de otra manera. No digo ni corriente ni... Dentro del partido, esas cosas se gestionan y se llevan adelante. No se ha hecho otra vez más. Se está perdiendo esa oportunidad y vuelve Rajoy a intentar ganar unas elecciones el año que viene. Yo vuelvo a hablar del año que viene, que ya sé que son municipales, pero ahí es donde se va a decidir bastante. Porque si ahí se pega el batacazo, seguramente el partido vendrá sobre él y le dirá, hay que cambiarlo. Y a lo mejor hemos llegado tarde, porque yo creo que el momento sería ahora. Y por contra, tenemos a otra persona, que es Albert Rivera, que lo está haciendo bastante bien. Porque está siendo muy pragmático y se está aprovechando muy mucho de que las decisiones no las toma él directamente, sino que es el gobierno. Pero él pone la cara y las exige. Y eso al ciudadano le está llegando. Entonces, todo eso unido está haciendo que estas tendencias, como decías antes, vayan a donde están yendo ahora. Yo no sé si van a seguir. Fundamentalmente Ciudadanos seguirá en esa tendencia y estará ahí mientras siga el problema catalán. Y tenemos problemas catalán para el rato. Entonces, yo creo que le está dando la no la buena política a Ciudadanos, porque es el más valorado del CIS. No sé si lo sabéis. Sí, es el más valorado y conciencia. Por eso digo lo del liderazgo. O sea, que el nacionalismo, el problema del nacionalismo, que por cierto, en el CIS se ve que también la tendencia ha aumentado. Que entre Júpelcat y Esquerra Republicana han aumentado el pedazo que tenían antes. O sea, que han vuelto al 7% prácticamente. Pero lamentable que a día de hoy los presupuestos estén todavía un poco en el limbo. Entonces, si hay voluntad... Pero claro, para hacer unos presupuestos coherentes, primero tienes que saber a dónde quieres ir a largo plazo. Para poner hoy un escalón, el año que viene otro y así sucesivamente. Y como yo creo que este es un ayuntamiento de administración, que no mira más allá, que simplemente va a ver cómo cuadra las cuentas, pues así es lo que pasa. Yo creo que falta. Yo creo, insistiendo en vuestra idea, creo que falta proyecto. Y eso es lo fundamental que yo veo en Albacete. Y falta una visión de futuro a la que estábamos acostumbrados en tiempos, por ejemplo, voy a recordar, que yo siempre le tengo mucho cariño, lo siento, pero Manuel Pérez Castel sí que tenía una visión amplia que nos contagiaba a todos. Se salía por arriba. Bueno, pues... Pero nos contagiaba a todos, o sea, había como que iba a cambiar todo, o sea, la ilusión que transmitía y se hacía ver. Luego iba a los barrios, etcétera. No lo quiero poner... Bueno, lo he puesto ya de ejemplo. Bueno, también era la vaca gorda socialista. Pero también tenía... Sí, también tenía una bonanza histórica en ese momento, ¿no? La supo aprovechar y le fue bastante bien. Pero quiero decir que, viendo lo distinto que estamos y en la situación que estamos, sí que ahora no veo... O sea, yo voy a la feria cuando siempre hay un stand del ayuntamiento con las posibilidades que tiene la ciudad. Bueno, está vacío prácticamente, no hay contenido, está como estaba hace unos años. No hay ninguna visión de por dónde vamos a ampliar, por dónde vamos a mejorar, qué infraestructura. Ya sé que estamos en malos momentos, pero no hay nada de eso. El parque biosanitario no sé cuántas veces se nos ha prometido en la Universidad de Castilla-La Mancha y por parte de la Junta también. Aprovechando que estoy aquí también, bueno, pues no se hace nada porque cuando se inauguró la farmacia, que ya hace, ya estaban acabando su primer curso allí, donde están ahora ubicados, se dijo que se iba a hacer un parque, se iba a abrir para la ciudad aquella zona, se iba a hacer una calle, se iba a hacer un complejo. Bueno, se iba, se iba, se iba, pero que vemos cómo pasa el tiempo. Parece que está todo desconectado. A eso me refiero, no hay unos presupuestos, no hay un plan, no hay un trabajo. Por parte de Ciudadanos, y con esto acabo, creo, sin conocerlo y quizá metiéndome, lo conoces tú más, creo que le falta copia de lo que está haciendo Albert Rivera a nivel nacional. Tiene que empezar a dar cancha al PP y no seguirle tanto y empezar a... ¿A dar cancha quiere decir a dar caña? A dar caña, sí, efectivamente. En tema, o sea, tiene que empezar a mostrarse si quiere ser opción de gobierno en un año. Sí. ¿Te refieres aquí en el municipio? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Hablo de eso. Yo el otro día me recuerdo que comentaba aquí, Albacete da la sensación de que es una ciudad feliz, es una ciudad cómoda, en la que todo el mundo se siente a gusto, donde no hay problemas, donde no hay ilusión por hacer nada nuevo, no hay preocupación por hacer algo que permita a la ciudad evolucionar y tirar para adelante. O sea, estamos como dormidos. La final del programa es el momento, bueno, pues como decimos siempre, micros abiertos para cualquier cosa que se os haya quedado en el tintero, una conclusión y, bueno, pues hacia dónde debe ir encaminado este próximo año de gobierno, si se le puede pedir algo al alcalde Manuel Serrano, que probablemente nos esté viendo. Adelante, Víctor Raúl. Bueno, pues yo resumiendo lo que hemos dicho, yo creo que falta ahora mismo un proyecto de futuro que enriquezca a todos los partidos que hay en el pleno municipal y luego hay muchas batallas internas en cada uno de los partidos que están en Albacete, representándonos hoy en día en todos los casos. Entonces, ¿qué hacer? Pues yo creo que hay que empezar a trabajar pensando en Albacete y si Manuel quiere seguir, que no lo sé si es su objetivo, también tengo mis dudas, pues debería empezar a pensar en que ese contagio, esa ilusión y ese proyecto de cara a los próximos cuatro años, que nos lo tiene que vender en unos meses, pues debería iniciarlo ya y debería integrar lo máximo posible a todos los albaceteños. Una cuestión que se me ha quedado en el tintero, tú que estás en permanente contacto con gente joven en el aula de la universidad, ¿notas que les interese ciertamente la política municipal? ¿Se implican? ¿No? No les interesa, bueno, la nacional sí, en la nacional sí que lo veo más implicado. Por eso te pregunto a la municipal. En la municipal yo no veo un interés por política ni por entrar en política, más bien la gente de fuera de Albacete sí, sí que hay muchos que se preparan y que acaban siendo o presentándose como concejales en sus respectivos pueblos, pero en Albacete no he visto desde los tiempos de Garrido, que fue alumno mío, no veo mucha gente que se implique ni a nivel de barrio ni a nivel de trabajo, no lo veo. Porque en Ciudadanos, por ejemplo, que lo conozco así también, por eso son gente compañeros míos, por ejemplo, sí que hay gente que se ha integrado, pero compañeros míos, es decir, profesorado o gente relacionada con la universidad de más edad, gente joven no, la gente joven hubo un boom de Podemos en su momento. También era necesario en cierto momento, ¿no? Sí, en su momento hubo un boom en las facultades y que hubo una ilusión por parte de la gente joven, pero hoy en día ni Podemos ni ningún otro son referencia aquí, ya digo, está como lo que decías, está como adormecido totalmente. Domingo, adelante. Hombre, recogiendo un poco el testigo de lo que decías, yo creo que los jóvenes están un poco desencantados con la política, a pesar de que algunos partidos en concreto sí que tratan de mantener la llama viva con el Partido Socialista. Bueno, pues con esa conclusión compartida de Paco del Hoyo y de Hernando, de tener una vista más allá de esas legislaturas conformadas en cuatro años, aquí lo dejamos, gracias por acompañarnos en esta noche de Jueves Lardero, saben que regresamos la semana que viene, adiós. Gracias. 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 Gracias.